Paul Aguilar, que era un jugador referente del equipo, campeón ya con el equipo durante muchos años, un jugador poca madre, un jugador que hacía el ambiente en el grupo, ídolo, se llevaba muy bien con todos, nadie tenía problemas con él. O sea, era un cuate extraordinario en todos los aspectos para el grupo. Pero, ¿qué pasó? Él tuvo problemas personales con Mohamed. Él tuvo muchos problemas con Mohamed, no se llevaban bien, Mohamed era el técnico. Aún así, Mohamed nunca lo hizo a un lado, siempre jugó, siempre fue titular, siempre estuvo, porque sabía y entendía a Mohamed que lo necesitaba. Y como Paul no tenía problemas con el grupo, era simplemente con él, pues decía, está bien, yo me la aguanto, no hay problema, que no me lleve con él, pero el grupo lo necesita y lo pongo a jugar. Después de esa semifinal hubo un problema muy fuerte entre Paul y Mohamed. ¡S�HAM pour...